Bueno, vamos a Barcelona, 21 horas. Como prometimos, en punto. Vamos a charlar con Ezequiel Pérez Compán. ¿Cómo andas, Ezequiel? Buenas, la verdad es contento. Acá en Barcelona, listo para partir para Francia para este fin de semana. Que corremos las 6 horas de Paul Ricard. Bueno, y una novedad que nos sorprendió a todos esta mañana. Con la incorporación de Franco Girolami a Madpanda Motorsport para esta carrera. Así es, una alegría. La verdad que tener otro argentino en el equipo. La verdad que, bueno, con Franco estuvimos trabajando también a fin de año. El año pasado probó el auto de Mercedes en Barcelona. A fin de temporada y lo hizo muy, muy bien. Lamentablemente no pudimos encontrar un acuerdo para principio de año. A pesar de trabajar duro. Pero, bueno, la verdad que su carrera en TCR es muy buena. Y, bueno, se dio esta oportunidad y que había la chance para subir a un tercer piloto. Y, bueno, Franco estaba disponible y ni lo dudé. Ezequiel, esto de, bueno, la prueba en Barcelona seguramente que te cayó muy bien. Te convenció por el potencial que tenía Franco. Franco y también a nivel de cualquier argentino. Uno tiene en cuenta estas cosas, ¿no? Que vaya primero en el campeonato, que haya cambiado la marca, que esté en Audi. ¿El presente de Franco se tiene en cuenta también o de cualquier otro piloto? Sí, yo creo que es una combinación de cosas, ¿no? La verdad que la parte profesional de Franco es increíble. Viene demostrando en los últimos años que, nada, que es un piloto de clase alta. Y más allá de eso, como decía vos, también hay que mirar otro punto muy grande. Y, bueno, que a mí también me gusta mucho. Sobre todo para elegir, digamos, en cuanto a trabajar con personas. Es la parte personal. Y en eso, Franco, la verdad que es una persona que trabaja muy, muy fuerte. Le puso todas las pilas en los TED de Barcelona, a pesar de ser su primera vez. Siempre súper trabajador, súper humilde y siempre con los pies en el piso. Y, bueno, la verdad que eso también aporta un montón. Y, bueno, es un placer tenerlo en el equipo para este fin de semana. ¿Qué es lo que se tiene que adaptar? ¿Los tres puntos básicos que se tiene que adaptar de un auto que viene haciendo un TCR a un GT3? Yo creo que lo principal, que fue lo que hizo muy bien también él en Barcelona, es sobre todo el análisis, digamos, de la data, de los videos, de todo previo, digamos, a subirse al auto. Ese es el primer punto fuerte. O sea, ya, por ejemplo, ahora estamos practicando y viendo todos los videos y todo por Ricard. Ese es un primer punto, poder analizar y después, obviamente, aplicarlo en pista. El segundo punto es, una vez que estás arriba del auto, es tener paciencia. Tener mucha paciencia y entendimiento de lo que estás haciendo. Poder reaccionar rápido, digamos, en ver la data y adaptarte en la siguiente salida a mejorar lo que viste en la data. Es un nivel de reactividad alto y eso lo vimos muy bien también en los test que hicimos. Y el tercero es seguir tirando para adelante. Estés haciéndolo bien, estés haciéndolo mal, siempre con la cabeza para arriba y seguir dándolo mejor de uno. Y la verdad que esas tres cosas Franco lo tiene, así que, nada, creo que va a ser un buen fin de este final. Y en el auto en sí, esto de tener totalmente, es otra tecnología, otra adaptación, el ABS, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Y en esos puntos? ¿El tema ya en el auto? Sí, por el lado más técnico, o sea, ahí obviamente hay un estudio también grande de todo lo que es electrónica, todos los componentes del auto. Y también, yo lo que le decía a Franco, lo más difícil por ahí de pasar de un TCR a un GT es el tema del ABS. O sea, vos en el GT tenés ABS, entonces tenés que darle un sacudón, cada vez que frenás tenés que darle un sacudón fuerte al freno. Y después, obviamente, es el primer bite, tiene que ser muy fuerte y después automáticamente va regulando. Pero eso por ahí a alguien que nunca manejó con ABS o que no está tan acostumbrado, le cuesta un poco más generar esos bares de presión iniciales. Y después, obviamente, es ir entendiendo la mecánica, por ejemplo, el control de tracción. En el Mercedes diría que es el mejor, tiene el mejor control de tracción de todos los GTs. Y tenés que usarlo. O sea, vos estás en la mitad de la curva, no sé, pienso en Barcelona, no sé, tenés en la 3. La curva es a larga, la derecha es a larga, larga, larga. Que llega un momento que decís, bueno, por ahí uno empieza a jugar con el pedal y eso, y acá no. Acá es, aunque te parezca tonto, vos dale a fondo y que trabaje el control de tracción. Obviamente, tiene que ir acompañado del setup, tiene que ir acompañado de muchas otras cosas, de la línea y todo. Pero tenés que ser más agradecido de lo que pensás con los inputs, tanto en el pedal de acelerador, en el pedal de freno, en el volante, por ejemplo. Uno por ahí, no sé, piensa, no sé, nunca maneja un TCR, pero por lo que se los ve, digamos, van mucho más cruzados, van como peleando con el volante. Y eso, digamos, es lo que les da velocidad. Nosotros acá no, acá vos tenés que ser un perfeccionista, además con un fórmula. Que tenés que ir muy, muy preciso con el volante, un input lo dejas ahí y intentar alterar lo menos posible la transferencia de pesos en el auto. Bueno, y que conozca el circuito, corrió la semana pasada, ¿eso está bueno también? Eso es importante, eso es importante. Y encima yo sé que él hizo unas pruebitas ahí el año pasado también, con otro equipo de GT ahí. Así que sé que experiencia en el circuito con un GT tiene, así que eso también suma. Cinco aros, ¿no? Cinco aros, correcto, muy bien. Bien informado, muy bien informado. Tal cual. Bueno, contame un poquito, Ezequiel, ¿cómo está el Mad Panda Motorsport hoy? Lo vimos con una adaptación a la ADA GT Master que está costando. ¿Cómo viene, cómo es el panorama general del equipo hoy en el mes de mayo? Así es, siendo realistas, porque la verdad que no vale la pena darle vueltas, estamos complicados. La verdad que este comienzo de año fue muy difícil, muy duro. El cambio de neumático nos pegó fuerte, eso es una realidad. Pero bueno, lo importante es que todos nos damos cuenta, digamos, de lo que nos está faltando. Nos damos cuenta del problema y como muchas veces antes también tuvimos problemas y salimos de ahí, estamos trabajándolo bien, bien duro. Y bueno, intentando salir lo antes posible y yo creo que también la edición de Franco, trayendo la experiencia por ahí de otro sector, otro punto de vista, siempre ayuda. Así que nada, para este fin de semana venimos con muchas cosas en el bolsillo para probar y salir de estos problemas que venimos teniendo, que obviamente nos vienen arruinando un poco los fines de semanas. Vamos sacando data valiosa cada fin de semana. O sea, como decía antes, lo importante es siempre mantener la cabeza en alto, a pesar de estar con problemas o lo que sea, siempre probamos cosas diferentes, seguimos trabajando, recopilamos data y bueno, después toca el trabajo en casa, que es estudiar todo esto y bueno, encontrar soluciones para los problemas. Así que por un lado digo, sí, estamos complicados, tuvimos un comienzo de año complicado, pero bueno, ya tuvimos complicaciones también los últimos dos años que logramos salir. Así que por ese lado no estoy preocupado de que podemos salir de estos problemas y salir de buena manera. ¿Te encontraste con una ADA más o menos a lo que vos tenías pensado o te sorprendió más todavía el nivel más alto? No, la verdad que yo lo tenía pensado. Esperaba también de los lados estar un poco más fuertes. Creo que eso por ahí es lo que me pegó un poco más. Pero bueno, también hay que entender que hay un proceso de adaptación, como también lo tuvimos con la GTE World Challenge. Sabíamos que íbamos a tener que adaptarnos a un campeonato nuevo, con reglamento nuevo, competencia más dura, circuitos que no habíamos probado antes, cosas nuevas que bueno, que uno sabe que tiene que afrontar. Y obviamente el objetivo sigue siendo un objetivo alto dentro de esta categoría. Nos llevará un poco más de tiempo, sí, pero no dejo de creer que pronto vamos a estar peleando bastante más adelante. Bueno, las dos últimas. Una, estábamos hablando con Esteban hoy y tenemos una duda. ¿Fue cambio de nombre de Marga Malena o el auto también es nuevo? Es un chasis nuevo, correcto. Cambiamos chasis, así es. La Marga está retirada, con varios logros atrás en su espalda. Así que, sí, muy agradecidos con el trabajo y todo el apoyo que nos dio, todo el amor, como decimos en el equipo, que nos dio. Porque la verdad que de vuelta sufrimos momentos duros, duros, duros. Sobre todo, digamos, con la curva de aprendizaje. Y bueno, la verdad que nos van con todas. Sobre todo el highlight es la victoria del año pasado en las 24 horas de spa. Esa no se lo saca nadie. Y bueno, ahora viene la hermana Male, Malena. Así que nada, a ver cuándo, para seguir los pasos de su hermana. Y bueno, hasta superarla también. Esa es la idea. Bueno, y lo último, lo que le dije a Franco, le digo, si querés pasa por la radio, que nosotros el buzo ya lo tenemos. Se lo podemos prestar. Nada más. Creo que se estaba tocando un vuelo para ahí, así que cualquier momento lo tenés ahí agarrando el buzo. Sí, sí, sí. Le va a quedar un poco chico igual, creo. Será que soy bastante flaco, así que no sé cómo va ahí de... De talla. De físico, pero sí, sí. Nada, pero divertido. Yo creo que este fin va a estar bueno y de vuelta. La verdad que tenerlo Franco, un argentino, en el auto, en el equipo, es una alegría enorme. Algo que siempre quise, digamos, compartir una carrera con un compatriota. Así que, sí, más que con ganas de que ya sea el fin de... Bueno, y no te digo que te vamos a seguir porque hay otro argentino más, sino que ya sabés que siempre, así que... Hay doble razonada para seguir y te pongo una triple. Vamos por el podio este fin de semana. Ojo, ¿eh? Entonces el lunes que viene tenemos que hablar. Eso, eso, así es, así es. Vamos a hablar pronto, vamos a volver a hablar pronto. Ese es el objetivo. Ese, te mandamos un abrazo grande, gracias por la nota. Y bueno, seguirte desde el jueves, ¿no? ¿Cuándo empieza el movimiento? Así es, nos vamos el jueves para allá con Franco y el viernes y sábado. Este fin le corremos el sábado. Seis horas. Está lindo porque encima va cayendo el sol, arranca de día, termina de noche. Así que es un lindo evento. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chicos. Chau, chau. Pasaba Ezequiel Pérez con Pan. Bueno, contándonos un poquito panorama general, ¿no? Lo de Franco. Sí. Sorprendió esta mañana con la noticia. No. 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 Gracias por ver el video.